El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y como desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo y que angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer división De ahora en adelante cinco miembros de una familia estarán divididos Tres contra dos y dos contra tres El padre contra el hijo y el hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra Esta es palabra de Dios Gloria y honra a ti Señor Jesús María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen Vamos a comentar el Evangelio de este domingo Hoy Jesús nos habla del fuego Del fuego del Espíritu Santo Ese fuego que quiere consumir tu corazón Ese fuego que quiere inundar a tu familia Que quiere inundar a tus hijos Que quiere encenderte en el amor misericordioso del Padre El Padre Hurtado, que también celebramos hoy Decía que es ese fuego que enciende otros fuegos Tenemos que dar hasta que duela Ese es el verdadero sentido de entregarse Yo te quiero invitar en este día A que podamos hacer un signo de entrega Ya sea al más pobre o quizá a alguien de tu familia Una entrega de misericordia, de amor, de ternura, de comprensión De conversar más con tus hijos, con tus amigos Como signo de entrega como lo hizo el Padre Hurtado El Padre Hurtado, un joven de nuestro tiempo, cierto Un joven chileno Que le dijo que sí al plan maravilloso de Dios Y pudo entregarse cada día a ese plan maravilloso Más allá de la apariencia Más allá de una entrega común Una entrega que implica dar la vida Dar todo tu sí Dar todo lo que hay en ti Y eso es lo que Dios quiere también hoy de nosotros Que nos entreguemos a ese fuego abrazador A ese fuego que nos envuelve A ese fuego que nos quiere consumir Pero en el amor Para transformar todo lo que no es de Dios Y poner en nuestro corazón Aquellas hermosas virtudes Como lo hizo en María Hoy estamos llamados a entregar nuestra vida Al servicio de los demás Pero sobre todo Entregar nuestra vida Al Dios del amor Que quiere encendernos En su amor misericordioso de Padre Juntos atrevámonos A esa aventura de la fe Juntos atrevámonos A entregarnos sin miedo Porque lo que Dios quiere Es que tú y yo Seamos felices Seamos sanos Seamos libres Y Él nos quiere dar Una vida nueva Una vida en abundancia Llena de sus dones Llena de su Espíritu Santo Para que podamos encender Los corazones de mucha gente Que no lo conocen Hoy te quiero pedir Que recuerdes ese momento Cuando tú te encontraste con Dios Como tu corazón ardía en el amor Ese amor Ese arder del corazón Renovémoslo hoy A los pies de María Digámosle nuevamente Junto a María A Dios Que sí A su plan maravilloso En nuestras vidas Oremos juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y es la hora De nuestra muerte Amén Que tengas una bendecida semana Nos vemos Chao Con la magia de internet Pudimos estar en el retiro De Pablo Gauna Veamos algunas imágenes Jesús Mi Rey No hay mayor poder Que nombrarte Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Jesús Jesús Tienes poder Tienes poder Tienes poder No hay mayor poder que nombrarte Jesús, 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 tienes poder, tienes poder. 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 Un día me preguntaron, hermano, ¿cuál es la oración de sanación más grande que puede existir? ¿Cuál es la oración de sanación más grande que puede existir? ¿Cuál es la oración de sanación más grande que puede existir? O sea, al cantar este corito, esta canción tan linda, decir Jesús, Jesús, yo lo invito a que podamos cantarlo y decirle Jesús, Jesús, sobre mi vida, sobre mi pena, sobre mi soledad, sobre mi dolor, sobre mis éxitos. Jesús, 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 Jesús. Y así le damos toda la autoridad a Jesús hoy día para que este retiro Él haga lo que Él quiera hacer en nosotros. Tratemos entonces, la primera parte muy bonita, me encanta, dice, ¿qué belleza tiene tu nombre? ¿Qué belleza tiene tu nombre, Jesús, mi Rey? Jesús, mi Rey, Jesús, mi Rey, no hay mayor poder, no hay mayor poder, que nombrarte, que nombrarte, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, tienes poder. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, tienes poder. Jesús, tienes poder. Dice, dice, del cielo bajas a la tierra. Cuando entonamos tu nombre, cuando entonamos tu nombre, cuando entonamos tu nombre, no hay mayor poder, no hay mayor poder, no hay mayor poder, que nombrarte, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, tienes poder. El Señor me muestra y me dice que hay alguien que tuvo un dolor muy grande como a los cinco años, a su niñez que quizás ha marcado parte de su historia Si esa persona está acá, en el peor que se época de pie es cantar esta canción y entregue esa niñez entregue tu vida desde el vientre materno Jesús, Jesús tiene poder de sanar Jesús tiene poder de transformar Hoy en nuestro amado Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros Le pido al amado Espíritu Santo que te muestre lo que pasó cuando quizás eras niña o un niño que ha marcado tu personalidad que ha puesto en tu corazón la inseguridad Jesús, Jesús, Jesús anda sanando nuestra infancia anda sanándonos Señor de aquel momento en que fuimos engendrados de que quizás nuestros padres asustaron y ese susto ha llenado nuestro corazón Jesús, Jesús Jesús Saca los temores, saca los miedos Jesús, Jesús, Jesús Jesús Tienes poder Tienes poder Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Tienes poder Te entregamos también nuestra adolescencia Señor Te entregamos nuestra adolescencia Cuando nos tocó abrir los ojos Y darnos cuenta De que quizás nuestro padre o nuestra madre no eran Aquellos ídolos que nos habíamos imaginado Cuando nos tocó vivir quizás Y adelantar Una dulcez En una etapa de nuestra vida que no correspondía Esa era nuestra adolescencia Sana aquellos amores que aparecieron y que nos fueron dañando Sáranos de aquellas marcas que nos dejaron Algunos familiares O amigos O si hubo algún desconocido que apareció Y me dañó Sana Señor Nuestra adolescencia Sana Señor Nuestra juventud Que aquellas marcas Que dejaron en nosotros Hoy sean cambiadas por las marcas de tu luz Las marcas de tu sangre Sana Señor nuestra historia Sáranos Señor Nuestra historia Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Jesús Tienes poder para transformarnos Para sanarnos Para liberarnos Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Sana Señor Sana Señor nuestra etapa de adulto Sana Señor tantas seguidas que han quedado en el camino En esta lucha, en busca de la felicidad, del amor Sana mis faltas de perdón, mis odios, mis rencores Sana Señor mis temores, mis preocupaciones Sana Señor Sana Señor cada Cada herida que me ha ido quedando a lo largo de mi historia Ayúdame a perdonar Ayúdame a liberar De esa atadura y de esa esclavitud Sana Señor mi historia Cada minuto, cada segundo Hoy te lo entrego a ti Señor Los ponga en tu cruz Sana Señor Sana Señor Aquellas veces que también te he fallado Sana Señor esos espíritus de muerte Que nos han atacado Ese aborto Señor Te lo entrego Sana Señor Todo poder se ha dado A ti Señor En mi vida, en mi historia Porque tú tienes poder Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Jesús Jesús Tienes poder Tienes poder Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Tienes poder Tienes poder Sana Señor La relación que hemos tenido con nuestros padres Sana Señor mi relación con mi papá Lo que hubo y no existió O lo que no hubo y no pudo existir Sáname de esas necesidades De tener un padre Sana Señor mi relación con mi madre Lo que ha quedado en mi historia por eso Si fuimos golpeados Si fuimos golpeados Si fuimos comparados con nuestro hermano Si de mis padres nació una frase Una palabra que hirió mi corazón Y que me marcó por toda mi vida Sana ese momento Señor Sana las heridas que ha dejado Esa frase en mi historia Sana Señor mi relación Si en mi corazón hay una necesidad de papá Llénalas tú mi Dios Tú que eres papá Llénalas tú Señor Jesús 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 Si hay necesidad de mamá Si te tocó vivir sin mamá Pedimos la intercesión de la Virgen En tu vida Que ella te abrace Que ella te abrace Que ella te entregue todo ese amor de mamá Que llene ese vacío Salen y veras Todo lo que me tocó vivir con mi Padre Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Tienes poder Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Tienes poder Tienes poder Te pido Señor Que vengas a sanar Mi relación con mi esposa, con mi esposo O que vengas a sanar Esas desilusiones O esos maltratos O esa partida Aquel vacío que quedó en mi corazón Después de aquella partida Te entrego esa parte de mi historia Para que vengas a sanar Señor Esa área de mi vida sentimental Te entrego mi vida Te entrego Mi matrimonio Te entrego mis hijos La relación que tengo con ellos Jesús, tú tienes poder Tú tienes poder Si de esa relación de amor quedó en marcas en tu vida Si hubiera un golpe, más trato psicológico Hoy Jesús Ven a sanarme Ven a liberarme Jesús, Jesús, Jesús Tú tienes poder Jesús, tú tienes poder para sanar Sana esa área de mi vida Sana esa área de mi vida Sana esa relación con mi ser querido Que se vayan de nuestro hogar De nuestras relaciones La violencia Los maltrato Los maltrato Las palabras duras Jesús, Jesús Jesús, tú tienes poder Jesús, tú tienes poder Jesús, Jesús Tienes poder Jesús, Jesús Tienes poder Tienes poder Tienes poder Jesús, Jesús Tienes poder Tienes poder Jesús, Jesús Tienes poder Tienes poder Tienes poder Enviar tus pedidos Enviar tus pedidos de oración Al número que va a figurar Aquí en la pantalla Para que juntos Oremos por ti Tienes poder Tienes poder Tienes poder Tienes poder Tienes poder